...declado, danza y teatro, los pulso sexuales para secagaría, computación, belleza y... Ya me voy para siempre, esa canción es dedicada para... Para toda la gente, bolitos, seamos colientes Ya me voy para siempre, para nunca volver Por el amor que yo quise, no me supo querer Ya me voy derrotado, duerme el corazón Porque mi mamita, porque mi mamita, solto me dejó Y me voy a llegar, esperar, trataré de pasar Mi vida aún más tranquilo Si sigue esta luz, me sorprende que... Mi amor que yo no lo conoce Ya me voy derrotado, duerme el corazón Porque mi mamita, porque mi mamita, solto me dejó ¡Ahora, hola! 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 Mi mamita, hola! Mi mamita, ay, tú me dejó ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Gracias!